Te quise en un tiempo Te amé con locura Tus besos ardientes Me hicieron soñar Mas hoy solo sufro Mi cruel desventura Y en vez de olvidarte Te quiero yo más La duda y los celos Que sufro en silencio Tan solo han venido A aumentar mi pasión Y siento que juntos Amor y desprecio Se agitan muy dentro De mi corazón Música Hay veces que te odio Con odio de muerte Y mi alma se llena De negro rencor Música Mas yo sé que te amo Y suspiro por verte Y voy poco a poco Muriendo de amor Si te odio y te quiero No puedo explicarme Porque un sentimiento Contrario tendré Música Si a veces yo siento Deseos de matarte Y a veces llorando Me postro a tus pies Música 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 Música